Música 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 Bueno, ya te han dado la charlita Ya me han dado las instrucciones Es prohibido grabarme en bikini Hasta que estés puesto el neoprero Música 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 Hay las arañas que le ponen con la mano encima, que es muy doloroso, los rascacios tampoco se conviene, hay los resuelos de tiburón ángel, que no deja de ser tiburones, o sea que se vean morenas. ¿Primeras sensaciones? ¿Qué se siente con el neopreno? Ahogo. 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 De momento ahogo. Al principio parecía que estaba frío, ahora está de sudar ya, está calentito. Sí, es el sudor de los otros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.